¡Aplausos! Que es lleno de mi sangre, que lo quiero muchísimo porque siempre me acompañó en mis comienzos y yo quería que disfrutara de este sueño. Él es Carmelo de Cante. Que es lleno de mi sangre, que es lleno de mi sangre, que es lleno de mi sangre. Que es lleno de mi sangre, que es lleno de mi sangre, que es lleno de mi sangre. ¡Olé! 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 ¡Viva! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, qué reino daría yo, por expresar tu voz, Y para contar, que yo me voy a levantar, y si me cargaré, y más de ganas vería. Hasta sentir el beso de la madrugada, con las sombras, sus animales, para no darme a fundir en su mirada, para dar ruido, alejarme lentamente. Allá bailarán toda por sevillana, que no, no daría yo. Por escaparme, no sé de ver a donde alguien me daba el primer beso de amor, que no, que no, no daría yo. Allá bailarán toda por esta tarde, sentada junto a él en su fuerte, mirando como se moría el sol. Y el cuerpo suspiró, mi alma, el cuerpo suspiró, mi alma. Y el cuerpo suspiró, mi alma. Gracias por ver el video